Y este es el sabor de... Esta noche me voy de parra con mis amigos Voy a pasarme todas las horas tomando vino Voy a olvidarme de esa morena que me hizo daño Voy a matar todas mis angustias con unos tragos Un chorrito de tequila Cantinero que me estoy volviendo loco Ya por dentro un chorrito de tequila Cantinero que no aguanto ese dolor Que sufrimiento Ingeniero Como la bailas El sabor de la guitarra Esta noche me voy de parra con mis amigos Voy a pasarme todas las horas tomando vino Voy a olvidarme de esa morena que me hizo daño Voy a matar todas mis angustias con unos tragos Y el México Y la Unión Americana Un chorrito de tequila Un chorrito de tequila Cantinero que me estoy volviendo loco Ya por dentro un chorrito de tequila Cantinero que no aguanto ese dolor Que sufrimiento Cantinero que no aguanto ese dolor Cantinho Cantinero que me hizo daño